Diga conmigo Dios nos quiere abastecer en las mañanas Diga conmigo Dios nos quiere abastecer en las mañanas Vemos que los niños van subiendo a sus clases nosotros nos preparamos aquí Vemos que ellos terminen de subir Les invito para que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 22 Versículo 16 Si nos ayudan por favor con los niños para que ya que subieron Estén tranquilitos y nosotros podamos enfocarnos en lo que tenemos hoy de parte del Señor Colócate de pie un momentico mientras abres ese texto si no ahí lo tienes en la pantalla Apocalipsis 22 16 Dice así Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias Y entonces se presenta el Señor y dice yo soy la raíz Y el linaje de David La estrella resplandeciente de la mañana Levanta tu mano vamos a orar Padre te damos muchas gracias en este día Ponemos delante de ti ora ora pídele al Señor una bendición para tu vida hoy Ponemos delante de ti esta enseñanza Padre pidiendo que seas tú Dando una impartición espiritual a nuestras vidas No queremos sólo recoger una información de la Biblia Queremos ser impartidos por tu espíritu de una unción renovadora Bendícenos edifícanos Active el poder de tu espíritu sobre nuestros corazones Abre nuestro entendimiento Padre Permite que hoy la enseñanza pueda ayudarnos a crecer No sólo en nuestra vida espiritual sino en los propósitos que tú tienes para nosotros Bendícenos Ayúdanos Padre pídele al Señor haz tu demanda al cielo Dile Señor bendíceme hoy bendíceme Pide al Señor que abra los cielos en favor de tu vida Padre háblanos hoy instruyenos Bendícenos trae respuestas trae respuestas Inspíranos Padre para buscar la excelencia Para buscar lo mejor para ser parte de una generación A la que tú le estás encomendando una labor poderosa Que es traer transformación sobre la nación Bendícenos Padre háblanos instruyenos En el nombre de Jesús Amén Y amén pueden tomar asiento Ok De la misma forma que ocurre con nuestro vehículo El cual requiere combustible ¿Y cuánto le tienen que echar gasolina al carro de vez en cuando? ¿Y cuándo le echan gasolina al carro? Algunos por ahí mantienen aguja como enyesada pero Hay que echarle aunque usted no lo crea hay que echarle gasolina Así mismo con el cuerpo Nuestro cuerpo requiere de alimento necesario y balanceado Yo recuerdo que estuve en España 18 días Fui a campaña Y después de que llegué de España No pude volver a bajar la barriga Porque la comida en España me engordó demasiado Porque fueron días de demasiado trabajo Y en toda parte me recibían con una comida y un buen vino Y eso me mandó demasiado gordo Entonces si tú te descuidas en la alimentación Si no es balanceada Vas a perder no solo la línea Sino la salud En algunos de nosotros no perdemos la línea Sino que incrementamos la curva Pero bueno Es necesario que el cuerpito reciba buen alimento Así como el vehículo y así como tu cuerpo También el amor requiere de un constante cuidado Nuestro, nuestro, nuestro amor El amor que sentimos por alguien Debe ser alimentado, cuidado De lo contrario va a sufrir Y va a tener dificultades Ese ser interior, nuestro ser interior Requiere de un cuidado constante En la vida espiritual Así como tú cuidas tu carro y lo tanqueas Así como tú le das a tu cuerpo alimento Así como te ocupa de llevarle por ahí Una olla a presión a tu esposo el día de la madre Que eso es el colmo del regalo O al esposo le regala una llave de la Canadian Tire Pero así como tratas de cuidar A las personas, a tu cuerpo y a tu carro Tu vida espiritual necesita de un abastecimiento constante Grave error el que ha cometido la iglesia cristiana Al pensar que por haber hecho una oración de fe Y leer de vez en cuando la Biblia Ya tienes todo lo necesario Para una vida abundante y poderosa Creer eso es lo que ha hecho Que muchos cristianos vivan unas vidas Verdaderamente inertes Con el título de hijo de Dios Pero no parece que lo vivieran en su vida real Muchos cristianos sufren de desabastecimiento espiritual Ellos conocieron a Jesús Y esto los hizo cristianos Seguramente se llenaron de él El cual les dio una experiencia espiritual Seguramente cada domingo y miércoles Reciben una porción de alimento Y eso los mantiene vivos A los que vienen miércoles y domingo Pero muchos Pueden simplemente ser cristianos nominales Y estar viviendo Lo mismo que le criticábamos a la iglesia católica Que estaba llena de gente Que dice ser católica Pero que en la práctica No difieren en nada del que no cree en nadie Muchos cristianos dicen ser cristianos Pero su vida pareciese igual A los que no conocen a Jesús Es porque aunque han entregado su vida a Cristo Ellos no tienen un abastecimiento constante De su alma y de su espíritu Dios no los está llenando De lo que requieren Para vivir una vida abundante Seguramente cada domingo y cada miércoles Tú puedes recibir una porción de alimento Esto te mantiene vivo Pero también puede mantenerte vegetando Dedito así diga conmigo Ayayayasi Sin darte cuenta Podrías caer en una vegetación religiosa En una costumbre Como digo yo De haber dejado el cura Y conseguirte el pastor o el papi Haber dejado la misa Y caer en el culto Y como digo yo Molestando la vida Dejaste las viejitas Chismosas de la iglesia católica Y te caíste en las hermanas Igual de chismosas Profetizas de las iglesias Es como la misma vaina En una estucha diferente Pero se requiere más que eso Para una vida cristiana sana Se requiere estar llenándote Constantemente De lo que Dios tiene para ti Y del alimento espiritual Que te permita crecer Si no estás creciendo Estás vegetando Y necesitas crecer espiritualmente El texto que acabamos de leer Dice yo Jesús He enviado a mi ángel Para daros testimonio De estas cosas En las iglesias Y mire se presenta El Señor y dice Yo soy la raíz Y el linaje de David Habla de su origen En cuanto a la procedencia terrenal Pero después Da un nombre Él dice La estrella resplandeciente De la mañana Diga conmigo ese título Diga La estrella Resplandeciente De la mañana Bueno ¿Por qué Jesús dice La estrella resplandeciente En la mañana Si las estrellas Salen de noche? A mí me hubiera quedado Más fácil entender Si Él dice La estrella resplandeciente En las noches Porque es que en el día En la mañana No se ven estrellas El sol llega Imparte una luz Donde las estrellas Dejan de ser percibidas Ellas siguen brillando Pero uno no las percibe Porque la luz del sol Es tan fuerte Que hace que uno No perciba las estrellas Y aparece Jesús Y dice Yo soy la estrella Que resplandece En las mañanas ¿Por qué Jesús Habla de la estrella Resplandeciente De la mañana? Ustedes saben Que estamos orando Sobre la importancia De orar en las mañanas De tener una vida De oración Aclarando una vez más Que no pretendemos Establecer unas normas Rígidas Religiosas Y legalistas Para decir que Si no oras en la mañana Estás en pecado O Dios no te habla Dios puede escuchar Tu oración Todo el día En todo lugar Pero hay un secreto De la oración En la mañana Porque la Biblia Lo repite constantemente Y quienes oramos En las mañanas Vemos los resultados No solo a largo plazo Sino diariamente Vemos como nos oxigenamos Por dentro Se recibe como una fuerza Para enfrentar El día que viene Esa estrella De la mañana Que es Jesús Va a resplandecer En la mañana Tuya Que significa eso En términos espirituales Tu tienes Tu propio brillo Y tu propia capacidad Dios te ha dado Una serie De dones Y de talentos Para enfrentar Tu vida Para salir Todos los días A escena Con tu propia capacidad Y sales A bendecir Tus hijos A hacer tu dinero A construir tu vida Hasta glorificar A Dios Y lo haces Con tu propia capacidad Son los dones Que el Padre Puso en ti Como un hijo Que eres El Padre Le dio dones A toda la creación Yo lo he explicado De esta forma Le dio al ratón La habilidad De robarse El queso Todos los días Le dio a la gallina La posibilidad De que un hombre Le eche maíz Aunque después Se la coma Y le dio al león La capacidad De matar Todo lo que aparece Al frente de él Son habilidades Dones del Padre Que le dio A su naturaleza A nosotros Como hombres La mayor expresión De su amor Y su creación Nos ha dado La capacidad Para vivir Y tener una vida Abundante Cuando Jesús viene Nos da entonces El derecho legal Para usar Todo el poder De Dios A nuestro favor Y así Te despertamos Cada día Para brillar Con nuestra propia luz Tenemos el control De nuestros días Pero aparece Jesús Y dice Ey espérate Yo soy la estrella Que resplandece En tu mañana Es decir Yo tengo una luz Mayor que la tuya Yo puedo llegar A brillar más Que la luz Que tú tienes Yo te puedo ofrecer Un poder superior Al de tu capacidad Y yo puedo hacer Con tu potencial Lo que tú jamás Podrías hacer con él Es por eso Que levantarte Cada mañana A orar Te llena De la luz De él Te da los recursos Que superan Tu propia capacidad Ahora Para entender Mejor esta luz De la mañana Que Dios Te ofrece En Jesús Vamos a leer Vamos a leer Un texto De Isaías En el cual Hace alusión A Satanás Todos estamos Enchufados Díganme Los que están Dormidos Hay poder Todos están Despiertos Muy bien Ok Isaías 14 12 Dice así Escuche Habla de Satanás Como caíste Del cielo Oiga Y oiga El título Que le da O lucero Hijo De la mañana Y después Dice Cortado Fuiste Por tierra Tú Que debilitabas A las naciones Todos sabemos Que Satanás Cayó del cielo Así lo dijo Jesús Cuando los 70 Volvieron Después de Predicar Le dijeron Los demonios Se sujetan Y Jesús Dijo No se asusten De eso Que yo veía A Satanás Caer del cielo Como un rayo Por eso Los rockeros Pintan un rayo En su música Y tal Porque hacen Alusión Al rayo Que cayó Que es Satanás Ok Porque se le da Ese nombre A ese ángel Caído Se le llama El lucero Hijo De la mañana Las mañanas Del cielo Vieron el surgimiento De un querubín Grande y protector Dice la Biblia Y es que Dios En las mañanas Suele crear Lo que necesita Para sus propósitos Este ángel Fue creado En las mañanas Del cielo Como un adorador Para hablar claramente En términos religiosos El oficio de Satanás Era el sumo sacerdote Del cielo Esa era su labor Era el que estaba Más cerca del trono Se paseaba Entre las piedras De fuego Era un sacerdote máximo Creado para tener Autoridad sobre ángeles Y Dios lo hace En la mañana Pero ese lucero Hijo de la mañana Fue echado por tierra Debido a su pecado En las mañanas Cuando tú te levantas A orar Dios imparte La gracia Y la gloria Que ese ángel Despreció Cada que un hombre Se levanta a orar En las mañanas Dios está diciendo Tengo alguien Que puede deshacer Las obras De ese ángel caído Tengo en esta mañana Un instrumento Con el cual Puedo continuar La obra Que el Padre Planeó en la eternidad A través de un ángel Que salió disidente Cuando tú te levantas A orar Dios te está Equiparando al lado De Satanás Y está poniéndote Más encima de él Porque dice la Biblia Que lo pone bajo tus pies Te da autoridad De hollar serpientes Y escorpiones Te da la autoridad Para vencer Es por eso Que la oración De la mañana Tiene un secreto Maravilloso En la victoria De todos los creyentes Tu alma requiere Ser visitada Por Dios Cada mañana Para esa impartición Nos ha hecho mucho daño Las La comodidad evangélica Nos ha hecho daño Ya tienes a Cristo No seas tan religioso Deja que el Señor Te ama Y sacan todavía Los versículos De primera Jericó 7.29 Como por ejemplo Deje que Lo que es para usted Nadie se lo quita Y nos inventamos Un montón de razones De lógica humana Que Pablo lo llama Huecas sutilezas Frases que parecen Ser grandes verdades Pero no son otra cosa Que tumba tontos O sea Engolosinan el alma De gente que se cree Sabionda Y termina preso En su propia ignorancia Pero la palabra Habla de la necesidad De ser llenos De Dios Constantemente Tu alma Y la mía Necesita El abastecimiento Del cielo Para poder vivir La vida sobrenatural Que Cristo te ofreció De lo contrario Vas a quedar Anquilosado En la religión Vas a quedar Frenado Te vas a convertir En un vegetal espiritual Con apariencia De piedad Pero negando En tu vida La eficacia De ella ¿Y qué pasa Que están tan serios Hoy? ¿Estamos enchufados o qué? Dígale a que está A su lado Despierte Papito Ok Cada que te levantas En las mañanas Dios Va a abastecer Tu alma Y tú necesitas Ese abastecimiento Hablemos rápidamente De siete Abastecimientos Que Dios hace En las mañanas Cuando te levantas A orar Te capacita Para que puedas Tomar Lo que Satanás Despreció Te capacita Para deshacer Las obras De ese lucero Hijo de la mañana Y llena Tu vida Del poder Del lucero De la mañana Que es Cristo La estrella Resplandeciente De la mañana Que es Jesús ¿Le damos entonces? Ok Lo primero Diga conmigo Dios abastece Mi alma De su misericordia Tu vida espiritual Requiere del abastecimiento Diario De las misericordias De Dios Dice la Biblia Que esas misericordias Son nuevas Cada mañana Todos los días Necesitamos Misericordias Porque todos los días Fallamos Cuando hacemos El famoso A la famosa evaluación Del PYG Pérdidas y ganancias En cuanto a nuestra vida espiritual Siempre quedamos En quiebra Siempre le fallamos A Dios El que dice Que no ha pecado Le hace al mentiroso Todos terminamos En deuda Y entonces Que hacer Para esas deudas Diarias Hay que ir a reclamar Unas misericordias Nuevas Cada mañana Si Dios pone Nuevas misericordias En su mesa Cada mañana Para ti Es por dos razones La primera Porque tú Requieres Cada día Para la vida Abundante Una nueva misericordia Tú necesitas La misericordia Nueva Todos los días Las Lo segundo Es porque Las misericordias Se añejan De día en día Como todo Maná Que proviene Del cielo No puede ser Almacenado Oiga lo que Dios Le está diciendo Todo maná Que el cielo Envía Usted no lo puede Almacenar Porque si lo Almanece Y si lo Almacena Se descompone Usted Usted toma Usted toma Las misericordias De Dios Hoy Usted Las usa Hoy Le dan Sanidad Hoy Le dan Proyección Hoy Lo alimentan Hoy Al otro día Ya no sirven Necesitan Nueva misericordia La gente La gente que almacena Misericordias Es síntoma De estar enfermo Espiritualmente Es síntoma De estar lejos De Dios Cuando una persona Almacena misericordias Es porque su corazón Se ha endurecido Y el almacenar Misericordias No es otra cosa Que el fruto De una religiosidad En tu vida Que es almacenar Misericordias Que estoy siempre Amparado En lo que Dios Hizo por mi ayer Y entonces Para no necesitar Más Pinto un panorama Y es Que yo soy muy santo Dígale que está ahí Deje la bobada Deje la bobada Dígale madure Todos los días Fallamos Todos los días Necesitamos de su amor Dios desea Visitarte Cada mañana ¿Sabes para qué? Para otorgarte Las misericordias Que tú requieres Para una vida De relación íntima Con Él Si no recibes Un día Las misericordias De Dios Comenzarás A vivir Del oxígeno espiritual Que te dieron ayer Y entonces Comenzarás A recurrir A tus propias Argusias mentales Para mantenerte firme Y en tu fuerza Tratarás de estar firme Dejará de brillar La luz De la estrella De la mañana Para brillar Tu propia luz De linterna acabada Estamos de acuerdo Diga que está a su lado Así Mírelo así Dígale Brother Dígale así Yo necesito misericordia Todos los días El segundo abastecimiento Que recibimos En las mañanas Es este Diga conmigo Dios abastece Mi alma De su paz Ya hemos visto Como la paz Es vital Para una vida Espiritual sana Y esa paz Que da Dios Debe restablecerse Todos los días Que te enseña La religión Ya tienes La paz De Cristo Ya la paz Está en ti Pero mentiras Comenzamos a vivir Con la paz Del mundo Jesús hizo La diferencia Entre las dos Paz Él dijo La paz Os dejo Mi paz Os doy Y explicó No como el mundo La da Yo la doy Es decir Hay una paz Que les dejo Que ustedes Pueden conseguir Teniendo una vida Ordenada Si es que la puedes Treer Pero hay otra paz Que yo te la doy Y Jesús explica No como el mundo Te da la paz Yo te la doy Yo te doy otra paz La paz del mundo Es por no tener Dificultades Por tener el control De tus situaciones La paz que yo te doy Es Que yo tenga El control De tus situaciones Esa paz Debe ser Renovada Todos los días Un solo día Que descuidas La paz Y comienzas A perder La vida abundante En ti La paz No solo Debemos tenerla Sino que Debemos estar Seguros Que la paz Que yo tengo Que tengo En mi casa Que tienen mis hijos Que tengo En mi relación Con mi cónyuge Viene del cielo Porque si viene De los hombres Es una paz Momentánea Y peligrosa Podría fallar En cualquier momento Esa paz Que viene De Dios Sabe Donde se Obtiene En tu vida De comunión Con él Tú puedes Tener el mundo Encima Que te quiere Aplastar Y cuando Sientes Que no puedes Más Y ya Ya no puedes Más Y vas Y buscas A Dios En oración El mundo Te sigue Aplastando Pero tú Sientes Una mano Que se pone Entre el mundo Y tu espalda Y sabes Que hace Mientras Él le quita Presión Al mundo Con la otra Mano Te va Levantando Y no creas Que te dice Déjame Que yo cargo El mundo Te dice No Camina Que yo me Aseguro Que ese Mundo Que está Encima De ti No va A tener Más fuerza Que la fuerza Que yo te voy A dar Hoy Y Dios Te va Dar el poder Para vivir En medio De luchas Y te va A dar La capacidad Para sobreponerte A tiempos Difíciles Dios No está Levantando Un montón De muñequitos Espirituales Metidos En una Burbuja Dios Está Levantando Hombres Y mujeres Con la Capacidad De enfrentar Circunstancias Difíciles Superarlas Vencerlas Y salir Creciendo De esas Circunstancias Con toda la Autoridad Para vencer Alguien Dígame No podemos Salir A nuestras Tareas Cotidianas Sin estar Seguros De que El Espíritu Santo Nos ha Dado La paz Necesaria Para cada Reto En particular Mire Estamos hablando De una relación Íntima Con Dios Hoy voy Me levanto A trabajar Ayer El jefe Me dijo Que me tiene Un trabajo Así de grande Y que está Bravo Porque no dio Resultado Lo que yo hice Yo tengo Ese reto En la mañana ¿Cierto que si? Entonces usted Se levanta Señor Necesito paz Dame de tu paz Se mete y ora Abastéceme Señor Yo no sé Que irás a hacer Con ese jefe Que irás a hacer Con el problema Pero lo que si necesito Es que hoy Necesito paz Ese hombre Y ese jefe Y ese problema No es más grande Que tú Y el Espíritu Santo Te va a llenar De tanta paz Que yo no sé Que yo no sé Como solucionará El problema Pero aquel Que te está Obstaculizando En este caso El ejemplo El jefe Va a notar En ti Una seguridad No fruto De la soberbia De quien se siente Dueño de la situación Sino de quien Está confiado En que Dios Está con él Y eso produce Respeto A una persona Que confía en Dios El hombre Y el mundo Termina respetándolas ¿Sabe por qué Uno respeta a nosotros? Porque a veces Parecemos payasitos Hablando de Dios Y apenas hablamos de Dios Sacamos el pecho De nosotros Así no funciona Se requiere La paz de Cristo La que genere El Espíritu La que me dice Que yo no sé Cómo hacerlo Pero sí sé Quién lo va a hacer Se llama Jesús De Nazaret Él va a actuar A mi favor Él va a meter su mano Él me va a ayudar La paz de él Gobierna todo entendimiento Dios desea Visitarte cada día Y abastecerte De paz Para cada circunstancia En particular Tú puedes hacerle Un listado Señor Hoy voy a hacer esto Esto y esto Y esto Aquello Esto otro Me llena de temor Tengo estas cargas Esto para mí es difícil Hoy el día Va a ser muy pesado Tengo hasta miedo Señor Tengo cobardía No quiero avanzar Ayúdame Y allí en la presencia La paz de Dios Vendrá a llenar tu vida Y vas a salir Yo no sé Con qué fuerzas Pero él te la va a dar La paz de saber Que él está Contigo Y que no te va a dejar Abandonado Ojo con la pequeña paz Que se rompe en familia Una pequeña discusión De esposos Aplazamos el arreglo Y no hacemos Lo que dice la Biblia No se ponga el sol Sobre vuestro enojo Para que el alma No se acostumbre A vivir así Y entonces pasamos la noche Al otro día Nos despertamos Y ya nos miramos Y en vez de estar Vamos nos decimos Que usted bendiga Hola Buenos días Y ya Nos vamos al trabajo Cuando llegamos del trabajo Ya estamos Hola ¿Estamos bien? Chévere Estamos en paz Aleluya No estamos en paz Ese mecanismo Es conocido ya ¿Sabe cuál es el mecanismo? Es un mecanismo De guardar la ofensa Para sacarla Cuando más daño Pueda hacer Almacenamos Y entonces hoy digo Te amo Y no hay problema Pero seguro Que eso en un mes Dos meses Tres meses O la pelea siguiente Vuelvo y saco la carta Usted el otro día me dijo ¿Se acuerda que tal día pasó esto? Ok Esa paz Hecha a través De un autocontrol No sirve Está aplazando un problema Y creando una bomba De tiempo para una familia Es necesario reclamar La paz de Cristo Tenemos que volver A ser los cristianos De antes Que ante un problema De familia Un hombre se iba Y se arrodillaba Una mujer iba Y buscaba a Dios Se levantaba de ahí Iba donde su esposo Y le decía Estoy bravo contigo Pero vengo a pedirte Que me perdones Necesito tener Una vida de paz Necesito un hogar Que pueda Cristo Reinar en él Y la mujer había hecho Lo mismo Se abrazaban Y construían Hogares sólidos Sin tanto seminario De parejas Alguien dígame Tercero Diga conmigo Dios abastece mi alma De su amor La palabra dice Que el amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Pero Ese amor Subsiste en un depósito humano Que es tu corazón Y el mío Ese depósito humano Está bajo condiciones Contrarias A la esencia Del amor de Dios ¿Cómo es eso? El amor de Dios Se derramó en mi corazón Ya está dentro Pero yo soy un vaso De barro Lleno de rencores Lleno de heridas Lleno de fijaciones De mi niñez De mi pasado De mi cultura Y entonces El amor santo Y perfecto De Dios Tiene que cohabitar En un recipiente Sucio Impuro Lleno de imperfecciones Las circunstancias Del día a día Pueden enfermar Deteriorar O simplemente Opacar el amor de Dios Por más que Dios Te lo haya dado Si no está siendo Abastecido por él Ese amor Pierde sus propiedades Originales El amor nunca deja De ser como tal Pero el amor Si deja de ser sano Deja de ser pulcro Deja de ser humilde Deja de ser sincero Etcétera Etcétera El amor si no se cuida Pierde las propiedades Innatas Que están relatadas En primera de Corintios 13 A tal punto Que muchos cristianos Leen primera de Corintios 13 Y dicen No pues quien Podría amar así Se supone que Todos deberíamos amar así Lo que ocurre Es que tenemos El amor tan poquito Tan apartado No lo alimentamos Entonces nos parece Ciencia ficción Que el amor Todo lo pueda Todo lo espere Todo lo soporta Todo lo cree Todo, todo, todo Nunca deja de ser Y decimos No eso es el amor de Dios Pues que Dios está en ti Ese amor te fue dado Fue derramado En tu corazón Dios desea visitarte Cada mañana Para reponer tu corazón Para reabastecerte De amor Y capacitarte No para que conozcas Que es el amor Sino para salir a amar Que es el chiste De este cuento Llamado cristianismo El asunto aquí Es salir a amar Como Jesús nos ha amado Si tú no puedes amar Podrías saber Que es el amor Podrías predicar Sobre el amor Podrías hacer Seminarios Sobre el amor Podrías hasta sanar A la gente En su amor Pero si tú no amas Eres como un símbolo Que resuena Eres un religioso Fastidioso Para el hombre Y fastidioso Para Dios Porque la clave Aquí es amar Mientras que si tú No sabes Ni que es el amor No sabes Ni predicarlo Ni enseñarlo Pero te ven amar Tu vida será Un mensaje Que tocará a otros Pero para que eso Sea realidad Necesitas abastecerte Todos los días Sobre todo Cuando tu alma Comienza A recibir el ataque Al amor directo Esa persona Que te hace daño En el trabajo Necesitas abastecerte De amor No es decirle Señor Haz que caiga un rayo Y los consuma Como su amigo Morra Quema Lo destruye Hazle Señor Lo de la cucaracha Que no quede en nada No Esa no es la actitud De alguien Que se abastece De amor Cuando vas Dices Señor Yo quisiera Volverlo como la cucaracha Te lo confieso Dame amor Por ese personaje Y vas a ver Como un amor Incomprensible Para el hombre Fluye en ti Es el amor de Dios Resultado de un Abastecimiento diario Ese abastecimiento Hay que hacerlo No solo por tus enemigos Hay que hacerlo Por la gente que amas Para amarlos Cada vez más Porque si no El amor Se te va a secar Parejas que se casaron Llenos de amor Y después usted lo ve ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Parecen un par de primos Cuando más A veces enemigos Pero otra vez Llegan a tal nivel De relación Que parecen un par de primos Y ustedes ¿Por qué son así? Es que nosotros Somos muy maduros Que maduros Mentirosos Ustedes tienen el amor seco Una persona enamorada No disimula Se le nota la tontería Porque el amor Es la tontería más bella Que existe Alguien dígame ¿Cómo hacer Para mantener Ese amor latente? Hay que ser abastecidos Dame amor Por mi esposa Dame amor Por mi esposa Ayúdame Señor Ayúdame Si lo pedimos Todos los días La vamos a ver Cada día más linda Porque el amor Tiene una virtud Maravillosa Dentro de todas Las virtudes Que tiene el amor El amor Pinta lo que uno ama Del color que uno quiere El amor Cogía una mujer fea Y la convierte En una princesa Y uno la ve Y dice Oye es que no hay como ella Para usted Que está enamorado Mijo El amor Es un lente Maravilloso Que nos permite Ver del color Que queremos Lo que amamos Cuando ese amor Se pierde Comienza a mirarle Los defectos Que estaba pensando Yo cuando me casé Con usted Que estabas enamorado Tonto Es lo que te pasaba Si está con su esposo Con su esposa Dígale Ore por mi Pues que lo quiero ver Dígale así Ore por mi Dígale Dígale Orando por mi Puedo hacer una aplicación Ahí Lógica Las personas Que más Oran por el pastor Son los que más Lo aman Los que más Critica Es porque nunca Oran por uno Yo jamás Tendría un pensamiento Malo por alguien Que oro Porque me está Costando tiempo Le invierto De mi tiempo Cosas que yo Podría estar haciendo Lo estoy haciendo Por usted Entonces me lleno De amor Por usted ¿Quiere sanar el amor? Que no me miró Que no me dijo Vaya ahora Y verá que Le sanan todas las tonterías Verá que fluye Un amor maravilloso Díganme De alguien Díganme Un aplauso al Señor Necesitamos Ser una iglesia Muy madura Para lo que Dios Quiere hacer con nosotros Cuarto Diga conmigo Dios abastece Mi alma De su poder Cada mañana Cuando vas a la oración Hay un abastecimiento De parte de Dios Te llena del poder Necesario Para la vida Sobrenatural Que le ofrece El evangelio Es poder de Dios Para salvación Esa salvación Implica Superar Todos los escollos En todas las esferas En todas las dimensiones De la vida humana El poder de Dios Está en vasos de barro Como decía ahora La oración De cada día Recarga el poder Sobrenatural Que hay en ti Para que puedas Tener las victorias Que la vida Que la Biblia Te promete Señor necesito De tu poder Ve al abastecimiento Cuando tú necesitas Gasolina Que haces Paras el carro Te vas al lugar Adecuado Y te tienes que parar Bajarte Sacar la manguera Y tanquear Y después pagar No va a quedar Si usted ahí Señor Hace un milagro Que baje gasolina Dios le dice No sea bruto Vaya maneje hasta allá Y métale los cinco dólares Que tiene para el café Métale los de eso En gasolina Igual es con la vida espiritual Señor Dame poder Para superar esta crisis Dios dice Vaya al abastecimiento Coja la manguera Abra la tapita Métala ahí Dele y pague Como así Señor Si Cristo todo lo pagó Cristo le dice No sea religioso Yo ya pagué por todo Pero tiene que ir al banco A reclamarlo Vaya Levántese y orar Doble las rodillas Pida y yo lo voy a investir De poder de lo alto Para que usted pueda salir airoso De todo lo que te está Obstaculizando El camino que yo he Trazado para ti Nuestra vida es como Una batería Que almacena el poder Ese poder Se va desgastando En la cotidianidad Y a veces Se desgasta más Ahora con los celulares Si que lo sabe uno ¿No? Usted sale de la mañana Con su celular O estos relojes Que tienen carga Uno sale con ese reloj Cargado ¿No? Ese reloj Está hecho para durar Todo el día Pero A veces Coge Isabel Y me dice Papi Me presta el reloj Tome pues Comienza a jugar ahí Tik Tok Y unos jueguitos Que hay ahí Y a revisar En el reloj Cuando me lo pasa A la hora Me dice Le cae el 10% De batería ¿Por qué? Porque aunque Se le pueden Bajar jueguitos Esto no se hizo Para jugar Esto se hizo Para tener la hora Y para unos servicios Y la batería Está calculada Para eso Igual te pasa a ti Tú te abasteces El domingo Te llenas del poder De Dios Sale de aquí Dispuesto a vencer Pero a veces Hay demasiado Trabajo espiritual En tu vida El poder Se te desgasta Demasiadas circunstancias Que van desgastando Tu ser Tú necesitas Abastecerte O si no Se te va a quedar Sin batería Tu smartphone Que es tu vida Te queda sin batería Y al quedarte Sin batería ¿Sabes qué pasa? Tienes el teléfono Tienes todos los apps Tienes el pago en Fido Tienes todo Pero no tiene batería Entonces no le funciona Eso es como Te de la mamá Y te de la muerta Más o menos ¿No? ¿Tienes teléfono? Si yo tengo ¿Me lo presta? Con mucho gusto ¿Puedo hacer una llamada? No No tiene poder Los mismos Soy cristiano Tengo a Cristo Aleluya Gloria a Dios ¿Para qué sirve? Para nada Porque no tiene poder Levante de todos los días Dígale Señor Abastéceme Lléname de poder No quiero una vida raquítica No quiero salir A que el diablo Se burle de mi confesión de fe Quiero salir A pisotear Toda obra del diablo Y a que los hombres Sepan Lo real que tú eres Y del poder que hay en mí Por la comunión Que tengo contigo ¿Cuánto dicen amén? Un aplauso al Señor Necesitamos vivir Ese abastecimiento diario Esa es la razón Por la que siendo nosotros La luz del mundo No brillamos Diga conmigo Escasea el poder Y la luz se apaga Quiere brillar Tiene que ponerle batería Quiere brillar Tiene que levantarse A que le den poder A conectarse a la fuente Y esa fuente Te va a llenar El deseo de Dios Es abastecerte Del poder necesario Para que tú puedas Atender todos los retos De la vida Y para asegurarte Una vida en victoria De día en día Hoy tienes batería Hoy lo puedes usar Hoy te quedaste Sin batería Pégate de lo que sea Para ver cómo te comunicas Qué es lo que nos pasa No recibimos El poder de Dios Y salimos En nuestra propia fuerza Como cuando éramos niños Cuando éramos niños Yo recuerdo En esa época Los teléfonos De unos eran Dos vasitos Y para los que fuimos Bien pobres Hasta conseguir Un vaso desechable Era un problema Entonces uno conseguía Un tarro por ahí Le abría el rotico Le metí el hilo Y la mamá ¿Quién me cogió el hilo? Hacete templalo Y comenzaba el uno aquí Hola Ese oye Templalo bien Hola Todavía hay muchos cristianos Que en vez de smartphone Tienen la cuerdita Viven todavía Operando Sin poder de Dios Buscando las formas Más arcaicas Del ser humano El poder humano Para tratar de vivir Una vida sobrenatural No se puede vivir Una vida sobrenatural Si no tienes El poder sobrenatural Del Espíritu Santo en ti Y eso se recibe Cuando tienes a Cristo Pero necesitas Reabastecerte Reabastecerte Todos los días Para tener El poder necesario Para vencer Dígame Vamos al punto Número 5 Diga conmigo Dios abastece Mi alma De una nueva fe Cada mañana Cuando te levantas Sin tú darte cuenta Te estás Reabasteciendo De fe Porque todo esto Que yo le digo Son bienes espirituales Que no se almacenan Yo no puedo vivir Con la fe de ayer Necesito una fe Para hoy A mi Dios Me ha hecho milagros Muchos milagros En mi cuerpo Me ha hecho milagros Pero cuando estoy enfermo La fe de ayer No me sirve Solo me sirve Para recordar Lo poderoso que Él es Pero necesito Una fe que opere hoy La fe En sí misma Tiene propiedades De crecimiento Pero también La fe se estanca A tal punto Que la fe puede morir Y hasta desaparecer La fe debe ser renovada Para que sea efectiva De lo contrario Será Una fe Basada En hazañas Pasadas Esas hazañas Pasadas Pronto Perderán Sus propiedades Milagrosas Y comienzan A asumir Estoy hablando De las hazañas Del pasado Que una vez Dios me hizo Que un día Yo vi Que yo tengo Un testimonio Ok bonito Bonito Eso te alienta Pero necesitamos Es salir del problema De hoy Con una fe Para asumir El problema De hoy Para enfrentar El enemigo De hoy Si tú estás Viviendo Esas hazañas Pasadas Esas hazañas Pierden El verdadero Sentido Original Que tenían Y van asumiendo Propiedades ¿Sabe de cuáles? Propiedades De vanidad Y orgullo Religioso Dejan de ser Un testimonio Del poder De Dios Para ser un testimonio De lo que un día Tú fuiste Y eso no opera Es que cuando uno Echa fuera demonios Con eso no se superan Crisis Que yo un día Fui Ay eso fue un día Deje de votar corriente Usted necesite Soy La biblia dice Que el día De descanso El día De reposo ¿Cuál es? Hoy Dios ha establecido Un día Hoy El día de hoy Es el día De mi victoria Lo de ayer Ya pasó Ya no tengo Nada que hacer Con ello Como estudiábamos El domingo Pasado Cada grano De mostaza De fe Debe ser Regado Cada día Hasta que crezca Al nivel De poder mover Mis montañas Una fe Pequeñita Pero levántate Todos los días Echa la agüita Ora por ella Señor Ayúdame Señor Dame la victoria Señor Esta montaña La tengo que mover Mira Señor Que soy pequeño No tengo el poder No tengo la fuerza Pero estoy pidiendo Y vas regando Esa semilla De mostaza Es cuestión de tiempo Eso va a germinar Hasta que crece Y como decía yo Las raíces del árbol Comienzan a dañar Y desbaratar Tu montaña Hasta que te abres Paso por en medio De ella La petición De los discípulos A Jesús Fue Aumentanos la fe Diga conmigo eso Aumentanos la fe Por cierto Ese es el título Del próximo ayuno La semana de ayuno Que tendremos en octubre Aumentanos la fe Esa petición De los discípulos A Jesús Está ligada A una constante Permanencia En comunión con Él Si quieres Que la fe Se aumente Mantente en cercanía Con Dios Si quieres Tener una gran fe Ten una gran Comunión con Dios Si necesitas fe Pues ve al lugar Donde te abastecen A la presencia De Dios En la oración Dios desea Cada mañana Abastecerte De una fe necesaria Para darte la victoria En los retos Que la vida Y el día Particularmente Te presente Si estuviste En la presencia De Dios Yo no sé Si a usted le pasa Pero si usted Está en la presencia De Dios En las mañanas Usted se encuentra Los problemas Que usted no se imaginó Y apenas usted Los ve de frente Usted se asusta El problema Te hace las musarañas La cara De que te va a devorar Pero inmediatamente A mí me pasa así Me acuerdo Que por la mañana Estuve orando Hablando con el dueño Del universo Conversando De tú a tú Con el que todo lo puede Y me viene Una tranquilidad Maravillosa Y en mi mente Le digo Tú tienes el control Esta mañana Hablé contigo Algo harás Y descanso Y descanso Y veo como Él se ocupa En esa fe sencilla No producto De conocer La Biblia Sino producto De estar en su presencia Conocer su carácter Saber como Cuán tierno Y cuán amoroso Es Él Que me va a ayudar Y no me va a dejar Abandonado Eso genera Una fe maravillosa De relación íntima Un solo amén Me hubiera gustado Más ahí Ok Sexto Diga conmigo Dios abastece Mi alma de visión No se puede concebir La vida cristiana Sin una visión particular Pues la salvación Te sitúa a ti En los propósitos De Dios para tu vida Si te entregaste A Jesús Debes tener una visión Yo me entregué Al Señor Como ahí vamos A ver Señor A ver que quiere No usted no ha conocido A Jesús todavía Porque Jesús te coita Y dice Venga para donde va usted Voy por aquí No venga Yo le tengo un plan Cuando te entregas A Cristo Él establece un plan Para tu vida Y el reto de nosotros Es pegarnos a Él Para que nos lo revele Y cuando nos lo revela Viene el otro reto Como me ayudas A lograrlo Como me capacitas Como me abren Las puertas necesarias Pero se requiere visión Esa visión Generalmente viene A través del ministerio Los ministerios Estamos puestos Para impartir visión global De acuerdo a los tiempos Proféticos que el Padre Tiene Esa visión Debe ser desarrollada En todo el cuerpo Y en ese cuerpo Estás tú Tú eres parte De la visión De Dios Para el mundo En esa visión Tú casas En esa visión Tú eres importante Y en esa visión Global De la iglesia De Cristo Está tu realización Allí se realizarán Tus hijos Tus generaciones Tendrás un propósito Para existir Y hasta para morir En esa visión global La visión de Dios Para ti Y para tus generaciones Debe ser alimentada Cuando te congregas Sí Pero cuando tú Tienes una relación Íntima de oración Comienza A llenarse Tu visión De unas De unas Pinturas O de unos trazos Particulares Para tu vida Dios comienza A decirte Qué está haciendo Contigo Qué está haciendo Con este hijo Qué está haciendo Con el otro Hacia dónde te mueves En esta área Qué es lo que Dios Está haciendo allí Y eso no tiene que ver Nada con la iglesia Dios en la intimidad Te está diciendo Cómo ordenar tu vida Para que seas útil A los propósitos Globales del reino Es por eso Que la oración El diablo la ataca Porque una mujer Y hombre Que oran Sabiendo cómo orar Están despertando La visión de Dios Para sus generaciones Se están enterando De lo que Dios Va a hacer con ellos Es por eso Que oramos Con tanta claridad En las mañanas Le decimos a Dios Sobre qué estamos orando Porque esa oración Nos dice lo que Dios Piensa hacer Nos confirma Para qué somos útiles Nos dice hacia dónde Nos lleva Y es por eso Que yo les he enseñado En esa visión Ore por el esposo De sus hijos Ore por los nietos Que aún están En los lomos De quien usted Ni conoce todavía Porque estamos Haciendo una visión Celestial Porque tus hijos Tus nietos Tus bisnietos Son parte De una visión De Dios Para el mundo La oración De la mañana Alimenta esa visión Es en la oración Diaria Donde Dios Nos confirma Escuche Tareas Disciplinas Y hasta cargas Otros Otros en ese país Otros en ese país No quisieron recibir Porque estaban Ocupados Haciendo shows En estadios Para iglesias Llenas Que no producían Nada Porque Dios Necesita gente En la que pueda Poner La carga De su visión Cuando oras En las mañanas Dios te confirma Qué hacer Cómo hacerlo Nada más provechoso Para moverse En la vida Que estar orando En las mañanas Sobre qué trabajo Debo tener Si me cambio De trabajo Si no me cambio Donde hacer Si este negocio Es bueno Si compro la casa Si no la compro Esas son cosas Que usted busca Asesores humanos Y es lícito hacerlo Es sabio hacerlo Pero cuando tú tienes Una vida de oración Dios te comienza A confirmar A confirmar Lo que quiere Para ti Dios desea Abastecer tu alma Con una visión Renovada Efectiva Y productiva Para él Y para ti Porque no es Una visión productiva Solo para ti Será productiva Primero para él Dios va a sacar Partida de tu vida Y entonces Cuando él logre Sacar partido De tu vida Tú vas a sacar Partido de él Vas a disfrutar De la gloria Que él te permite ¿Estamos enchufados? Ok Vamos para el séptimo Diga Dios Abastece mi alma De capacidad Y fortaleza La vida cotidiana Nos va desgastando ¿Cuánto se desgastan En el día a día? Hay de días a días ¿No? Hay días que uno Llega a la casa Digo yo Como molido Yo digo que a veces Yo llego a la casa Como caminando En la avena Várice Parado en la gracia En la misericordia Yo llego Espero ya fundido Y no hablo solo De físicamente Hablo de De la tensión De los problemas Ahí me están lloviendo Yo desde que ese teléfono Lo miro Me mira ese teléfono Y suena un problema Pasa y verá Exacto Todo el día Estoy oyendo problemas Y dificultades Entonces hay días En que Ya al final del día Estoy ya fundido Me dice Angie ¿Qué quiere mi amor? Nada Deme un tinto Y déjeme sentarme aquí Estoy cansado No aguanto más Déjeme Yo voy a A descansar Pero saben Viene la oración De la mañana Y todo ese tumulto De problemas Los cojo así Como llegan Y ahí se los pongo Son sus hijos Es su iglesia Es su propósito Es su proyecto Yo no soy Sino un sirviente Aquí le traigo Lo que le mandaron Y eso produce Descanso Nuevas fuerzas Y enseguida Le pego una repasadita Por este Ayúdale en esto Por aquel Ayúdale en aquello Señor mira esto Mira lo otro Tararín Tararán Tararán Y me sorprende Que a veces Estoy terminando A veces no me van Ni terminar de orar Hay algunos Que son tan aficionados A comunicarse conmigo Que me llaman A las 5 Cuando estoy orando Yo veo el terreno Está sonando Y yo estoy orando ¿Cómo vas a estar Ahí timbrando hermano? Si estoy aquí orando ¿Cómo vas a estar Tres o las dos cosas? Monta una grabación Para contestarte Espérate a ver Estoy orando ¿Cómo hago? Termino Cuando termino Me suenan Por ahí 4, 5 Y como estoy contable Con la Apple Eso me suena Por aquí ¿Por dónde era? Y es la gente Generalmente A decirme gracias Porque así como Ya van a contar Problemas Ya van a contar El efecto De la oración La paz La tranquilidad Como Dios Está metiendo La mano Y yo no he hecho Absolutamente nada Solo he ido A buscar Al que puede hacer algo La oración Te llena de fuerza Los ataques Del enemigo Te van minando En la parte física Te minan En lo espiritual Te minan En lo anímico Y si tú no te repones Terminas cargado Termina dañándose Tu vida cristiana Termina volviéndose Te el evangelio Algo harto Algo cansón ¿Sabes por qué? No es porque la vida Sea dura Sino porque tú No estás yendo Al lugar Donde te quitan Las cargas Donde te dan Nuevas fuerzas Donde recibes fuerza Dice la Biblia Como de búfalo La oración De cada mañana Repone tus fuerzas Desarrolla en ti Una capacidad Necesaria Para el desempeño De tus funciones Eficientemente Yo me quedo Sorprendido De las cosas Que Dios hace No solo en mi vida Lo miro Con mi hija Sobre todo Que tengo Esa forma De medirla Por su escuela Los resultados Son maravillosos Es que la oración Desata ese poder Sobrenatural Para que la mente De Cristo Sea una realidad En nuestras vidas Tú tienes Escúchame lo que estoy diciendo Tú tienes que ser El mejor En el área En que tú te desempeñas Porque tienes El espíritu superior En ti Cuando vas a trabajar Sea lo que estés haciendo Tienes que ser El mejor Porque el mejor Está contigo Pero cómo hacer Para tener ese poder Tienes que ir a orar Él te va a dar Fuerza y capacidad Sobrenatural Lo que otros no ven Tú lo vas a ver Lo que otros no pueden hacer Tú lo vas a hacer Lo que otros tienen Temor de enfrentar Tú lo vas a enfrentar Y te vas a ganar La promoción El ascenso El reconocimiento Porque Dios está contigo Dios quiere abastecernos Cada mañana Y necesitamos ir A su presencia Leíamos al inicio De esta enseñanza Que Jesús Es la estrella Resplandeciente De la mañana Apocalipsis 2 26 al 29 Da una promesa Allí mismo dice Al que venciere Y guardare mis obras Hasta el fin Yo le daré autoridad Sobre las naciones Y las regirá Con vara de hierro Y serán quebradas Como vaso de alfarero Como yo también La he recibido De mi padre Y escuche lo que dice El 28 Y le daré La estrella De la mañana El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu Dice a las iglesias Aquí hay una promesa De que esa estrella De la mañana Será dada a nosotros Es decir Esa luz Sobrenatural Que está en Cristo Puede estar en ti Todos los días Para que tú enfrentes En el poder Del Espíritu de Jesús Todo el rol Que la vida te permite Enfrentar Ahora Allí dice Al que venciera Y guardara mis obras Hasta el fin Diga conmigo Hasta el fin Se requiere Constancia En la oración No que hoy oras Y oras Yo digo Vamos a orar 45 minutos Ahí en Facebook Y tú dices No al pastor Le falta fuerza Y oras 4 horas Ese día Aleluya Que necesitamos Es fuerza espiritual Pero al otro día No oras No hizo nada Era mejor Haberle dado Todos los días Un poquito Constante Hasta el fin Diga conmigo Hasta el fin ¿Cuál es el fin? Hasta que la estrella Se manifieste en ti Hasta que la luz De Jesús Brille en ti Hasta que tú Te levantes No a brillar Con tu propia luz Sino que la luz De Jesús Está en ti Hay que orar Hay que orar Con constancia Hay que orar Con perseverancia Y veremos Resultados poderosos ¿Cuántos quieren decirle Señor necesito De ese abastecimiento? No a brillar Gracias por ver el video.